Como exitosa calificó la ciudadanía a la Feria Gastronómica Valludupar en Boca de Todos, organizada por la administración del alcalde Melo Castro González en el Parque de los Cortijos, en la que los emprendedores locales registraron ventas por el orden de los 21.300.000 pesos. En la actividad, además, los emprendedores vendieron 300 kilos de arroz a ciudadanos que llegaron de distintos sectores a apoyar a los comerciantes y disfrutar de este delicioso producto, comercializado por porciones a 3.000, 4.000 y 5.000 pesos. El alcalde Melo Castro acompañó la actividad y aseguró, esta es la mejor manera de apoyar a nuestros emprendedores. La administración Valludupar en orden está con ellos, acompañándolos y diciéndoles que son importantes para nosotros. Emprendimientos como el de Cocina Patri aseguraron que estamos muy contentos, que fue un éxito total dado que vendimos todo en menos de dos horas. Estamos listos para más ferias y sabemos que contamos con nuestro alcalde. De igual manera, Fede Arroz reportó ventas de 800 kilos de arroz empacado, registrando una cifra de 2 millones, así como la reactivación en tiendas del sector, vendedores ambulantes y empresas de domicilio que también se vieron beneficiados con la feria. Restaurante Araqui se va súper contento porque logró su objetivo. Vendimos todo a las 12 del mediodía, ya no teníamos una porción de arroz. Gracias al Melo Castro, a la Oficina de Cultura, por organizar esta feria gastronómica Valludupar en boca de todos. Muchísimas gracias, nos vamos súper contentos y en espera de la próxima feria. Gracias, muchas gracias. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.